Muy buenos días y bienvenidos nuevamente al curso tutorial lo que quieran de selenium Hoy vamos a ver un temita que va a ser bastante importante a futuro Que seguramente lo van a usar muchos Que es el de hacer que algunos tests no corran Skip de tests ¿Por qué? Muchas veces que corran un test depende de ciertos factores Puede ser que en un sprint no quieran correr unos tests O que algunos tests dependan de un sistema operativo en particular O que se dependa de alguna condición para que sea corrido el test ¿Verdad? Entonces lo que vamos a hacer es invalidar nuestros tres tests de alguna manera Recuerden que vamos a hacer todo con phantom.js Así no levantamos instancias como es de Chrome y todo eso Perfecto Bueno El primer skip que tenemos Va a ser un skip total O sea No queremos correrlo porque no queremos correrlo Para eso vamos a usar unit test.skip Y le vamos a poner No quiero que se corra El test de registro ¿Si? Entonces Fíjense que si yo corro esto Me va a poner acá un skip Y me va a correr los otros dos casos Todo esto Muchísimas gracias por todas las dudas Todos los comentarios Toda la buena onda que me tiran Dentro de este tutorial Que parece que es como la gema del canal ¿No? Así que me Me explica un poco que es lo que quiere aprender mi público Y por ende Este Voy a seguir haciendo estos videos Espero una vez por semana ¿No? Ahora va a haber una semanita que me parece que no voy a poder Pero Después lo voy a compensar con dos en otra semana Pero bueno Fíjense Corrieron estos dos Y se hizo el skip de este En nuestro Reporte Fíjense Que lo pasó, pasó, pasó Y acá me ponen un status skip Y si yo veo Puse No quiero que corra El test de registro Muy bien Pasemos al segundo El segundo El segundo Hace que Se skipee Si Y acá Si nuestra condición da true No va a correr el test Esto es lo importante Si la condición Que yo pongo Es true No corre el test Yo puedo poner Que necesito que por lo menos Una versión de software Sea tanto O lo que sea ¿No? Porque Lo que sea Pero acá Vamos A centrarnos en hacer que haga skip Después Las condiciones que requieren ustedes O no Para hacer un skip de un test Dependen de su proyecto Depende de lo que ustedes quieran hacer Entonces vamos a hacer Unit test Punto Skip If Y acá vamos a poner alguna condición que dé true La que sea 2 mayor a 1 Y acá podemos poner un texto De por qué Este test Se skipió Si llega a ser skipiado Porque si yo pongo 1 mayor a 2 Va a correr el test Después si quieren lo probamos Acá puedo poner No sé Quiero que 1 sea Más que 2 Entonces Si yo corro esto Fíjense Que me va a correr Un solo test Que va a ser El de Login by tabs Fíjense Me corrió solamente Login by tabs Y no me corrió register Si vamos a los reportes Este también Me hizo un skip Y acá tenemos un skip Esto habría que cambiar La codificación De cómo está hecho El HTML results ¿No? Pero habría que Ver el código Pero se va a complicar Con las tildes No está pensado Para tildes ¿No? Fíjense Si yo lo corro Porque quiero que vean Que ahora sí Va a correr Esto es bastante importante Van a ver muchas veces Cuando tengan un montón De test Que van a querer correr Test Bajo ciertas circunstancias Bajo ciertas circunstancias No correrlos Es muy interesante Porque Es necesario Entenderlo Esto No siempre van a querer Correr todos los tests Este Yo trato de explicar Muchas veces Que Hay muchas veces Que necesitamos Un cierto reporte De algunas cosas Por lo que sea Y está bueno Tener así condiciones Bueno Skipió uno O sea Pasó Este Test register Lo corrió Si vamos ahora A nuestro reporte Fíjense Que el único Que hizo skip Es el que le dijimos Que no quería que corra Que ya lo teníamos Bien Entonces Ahora Vamos a Volver esto A Dos mayor a una Y vamos a hacer Un último Este Skip Que es Algo que yo quiero Que me dé False O sea Dependo De que La condición Sea false Va a ser Skip Unless Skip Unless Es que Lo esquipé A menos que Pase tal cosa Supongamos Yo acá Fíjense Fíjense que importé Sys ¿Verdad? ¿Por qué lo hice? Porque Ahora yo quiero que Esto corra Si y solo Si el sistema Overtido es Linux Como yo tengo Windows Acá no debería correr Entonces hago Sys Sys Punto Platform Punto Starts Suite Y acá le ponemos Linux Ahora No debería correr Y debería Skipiar los tres Ah Y le vamos a poner Solo Es Para Linux Porque Se me ocurrió Que quería que Esto solo Corra en Linux No No tiene No tiene una explicación En la realidad Fíjense que Skipió los tres Entonces yo voy acá Me Manda Todos los mensajes De Skips Solo es para Linux Bueno Espero que les haya servido Como siempre Dudas Comentarios Déjenmelos abajo Solo responder En cuanto tengo tiempo Posibilidades O lo que fuere Nos vemos la próxima Muchísimas gracias Hasta luego